Le pregunté a los muchachos que si querían hacer un comentario. A ver, Eduardo, ¿qué me quieres decir? Que hoy por fin puedo hacer mi split, después de mucho tiempo. Muy bien, ¿y cómo lo hiciste? Con mi fuerza de voluntad, con mis pensamientos positivos. ¿Y qué más? Y la respiración. Muy bien, Eduardo, ¿puedes hacer eso y más? ¿Puedes dar todo y? Más. Exactamente, muy bien. Gracias.